Por iniciativa de un grupo de estudiantes, con el apoyo del Consejo Estudiantil de la Universidad del Caribe, comenzó a operar el Club de Defensa Personal para Mujeres como una medida de autoprotección ante la situación de violencia e inseguridad que vive en este sector de la población. Las estudiantes formaron este club impulsadas por la Secretaría de Extensión y Vinculación Universitaria, que promueve la creación de clubes culturales, científicos y lúdicos entre el estudiantado, a fin de incentivar la activación de la comunidad universitaria que enriquezcan la formación integral de las personas compartiendo intereses en común. Cualquier mujer puede aprender las técnicas de autodefensa, sin importar su fuerza o estatura. De hecho, explicó que el 90% de los ataques se pueden prevenir, toda vez que los agresores siempre optan por el factor sorpresa, más que elegir personas delgadas o de baja estatura. Eligen a las que van distraídas con el teléfono celular o escuchando música, por ejemplo.